He pegado mi corazón, cuántas veces calvo el llanto de consentido por rey Mi vieja como un juguete decía, préstáselo Y mientras él murmuraba, mi vieja se sonreía Y contento me dormía, jugando con el velo Hoy se pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo El revento de la vida me he golpeado sin sechar Y en el banco de esta unista, he llegado a formar fin Esperando que en la lista me llamara a cobrar Sé que lo has querido tanto como yo Sé que el del cielo me está campaneando Y tú tan solano como solo yo Cuatro pesos sucios por esa religia Venganza del mundo, taima de traidor Me marcó el puente de afuados, el dinero me quemó Y mientras que blasfemaba a la calle de Bicet y la imagen de amor Entre mí, que me compadecía Y llorando me decía En el tiempo te perdonó